Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Buenos días, buenas tardes desde Madrid, España. Sin más dilatación, vamos a comenzar este webinar. Soy el doctor Bernardo Rodríguez, experto en implantación de sistemas de gestión. Y en esta webinar vamos a hablar del riesgo en el cambio climático. Para ello, vamos a comenzar con una pequeña introducción de dónde viene, más allá de los protocolos de Kioto, que todos seguramente conocen, sobre el cambio climático, en el que ya se partía de subir un grado y medio y a día de hoy se ha ampliado. Luego, con el 2015, con la reunión en París, ahora el informe, vamos a hablar, hablaremos de diferentes organizaciones de trabajo, cómo ha ido cambiando este concepto tan desconocido y no novedoso para muchísima gente. Se hace referencia a conferencias, como hemos dicho, de París en el 2015, donde se pone un límite al calentamiento global de dos grados hasta finales de siglo. Ese es un objetivo que se marcó en esta reunión. Se está viendo en los diferentes modelos que las temperaturas global... Vamos a poner fotos para que veáis cómo le afecta el cambio climático en las ciudades, países, organizaciones, contaminación de hielo, lo que afecta y todos los riesgos y las consecuencias que eso pueden derivar. Inundaciones, sequías... Es decir, que no solo es la concienciación a nivel de normativa, ya que es un tema más bien voluntario, sino es concienciación de la vida humana. El cuidar el cambio climático, el reducir continuamente, el cuidar todos los cambios, conductas, comportamientos. No solo es a nivel político en el cual vamos a ver qué se va a intentar, modificar información, pero al final hay que arrimar el hombro entre todos, trabajar para poder aportar esa información. Como hemos dicho, que se están viendo que en los diferentes modelos que la temperatura global del planeta está aumentando. Y la idea es fijar un objetivo que en este caso no es superar esos dos grados. Y se realiza una serie de tareas para conseguir dichos objetivos. Se hace mención a la Financial Stability Board, la FSB, que ya se crea por el G20, que se crea un grupo de trabajo, que se ha liderado por Michael Bromberg, que seguramente lo hayan escuchado, que vendrá a denominarse Task Force on Climate Relation, es decir, el TCFD. Lo pueden ver aquí, el informe, o se pueden meter, si tienen o pueden ahí, mientras me escuchan, se pueden meter en la página, en el cual muchos documentos de los que vamos a explicar en esta clase se pueden ver o se pueden sacar de esa página. ¿Cómo llegar a un desarrollo sostenible? Es decir, que es el pensamiento, la pregunta que todos nos deberíamos hacer. La idea es la siguiente, es más que demostrar que cuando las organizaciones y los países tienen que reportar esa información, aunque inicialmente, como hemos dicho, puede existir política de intentar esconder datos, resultados, a larga se tiene que trabajar para poder ofrecer esos resultados. Es decir, que el que intentemos engañar o encubrir o retrasar información, al final, es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Cuando vemos gente ahora con el tema del COVID, que espero que estéis todos bien, y familiares, amigos, pues vemos como incluso el uso de las mascarillas, cuando lo tiramos al mar o lo tiramos a la calle, todas las consecuencias incluso de animales que se lo comen, vemos tortugas enrolladas en redes de pesca, todo eso cambia el ecosistema de tal forma que no somos conscientes de las repercusiones que pueden desarrollar en un periodo de plazo. Es decir, vemos aquí un estudio de hasta el 2100, es decir, cómo ha ido evolucionando en el tiempo la temperatura en los últimos 20.000 años. Hace 20.000 años, cómo ha ido con una evolución de crecimiento muy lenta, pero hasta 1960, yo creo que partía del viaje a la luna cuando se pasaron aquellas fotografías desde el Apolo. Estaba buscando una documentación que yo tenía aquí y no la encuentro. Ah, ya me he encontrado. Bueno, se partía aquí de 1969, era aquella fotografía, con el conocimiento cada mayor del cambio climático, que se transformaba en la percepción de los límites, cómo podía afectar a la salud humana y los factores que aquí yo lo determinaba. Hoy en día las actividades humanas están alterando el clima del mundo, están cambiándolo. Estamos incrementando la concentración atmosférica de gases. Lo que atrapa energía, lo que especifica el efecto invernadero. ¿Quién no ha escuchado hablar de él? Es decir, que como vemos, estamos viendo que somos nosotros mismos los que estamos alterando y modificando nuestro planeta. Pues como decía, y a base de esta diapositiva en el que me gusta cómo la modificación es en el que los humanos a partir de 1960 o de que hay un fundamento científico para poder demostrarlo, ha ido modificándose. Pues ahora esa información que tienen que dar los países para el cuidado del planeta, aún así intentamos encubrirlo. Pero al final tenemos que trabajar. A ver, a larga ofrecemos esos resultados. Y en el sentido del G20, lo que tienen que transmitir los países y organizaciones, qué tipo de datos o información tienen que dar a las partes interesadas sobre el impacto que el cambio climático tendrá en dichas organizaciones o en dichos países. Esto quiere decir que los inversores, los empresarios, los políticos tienen que dar una información a aquellos en los que están invirtiendo el capital. Ya no es una información contable de auditorías, sino es una información de cuidados. Y por otro lado, es decir, esa información que tienen que dar. Y por otro lado, se va a ver cómo esa información que se va a entregar a ese grupo de interés puede influir o van a cumplir el objetivo de reducir esos dos grados a finales de siglo. La información que se da y cómo repercute en los países y en las organizaciones es muy importante. Así, la TCFD, que es lo que comentábamos antes, el Task Force on Climate Related, es muy, muy importante que se crea para ayudar a identificar la información que necesitan los inversores, prestamistas, aseguradoras, para controlar o para intentar llegar al objetivo de reducir esos dos grados. Por otro lado, otra de las funciones que tiene es ayudar a evaluar adecuadamente los riesgos y oportunidades relacionados con el clima. De esta forma, nos adelantamos previniendo ante un posible impacto en su organización por este cambio climático. Y ese impacto en las organizaciones puede afectar a sus beneficios o a las prestaciones o inversiones de los intereses. Y que le interesa saberlo, porque puede repercutir en un futuro en esa organización o en ese país. A partir de aquí, en todo lo referente a la información no contable, como decíamos, que tiene, de alguna manera, tiene que publicarse. Que las organizaciones y las cuales tienen que controlarse esa información. Porque es pública. En este sentido, el 20 de junio del 2020, la Staff Force emitió un reporte. Ya emitió en el 2017 un informe, el informe final. Pero el 20 de junio, a ver, que yo lo tenía por aquí. Anda, no me deja cerrar la pantalla. Le di a escape. Bueno, pero pueden ver el, poner informe final o informe del Task Force on Climate Related Financial Disclosure TCCD. Bueno, el 26 de junio hubo una reunión en Santiago donde se tradujeron ese informe al español. Las traducciones fomentan una adopción más amplia de las prácticas de divulgación climática en toda la comunidad empresarial de habla hispana, que es donde nos estamos centrando. Dicho evento que estoy haciendo mención, donde se, que fue en Santiago, en Chile, el 26 de junio del 2020, se discutió sobre los riesgos y las oportunidades de inversión en el mercado asociado con el cambio climático. Incluyendo comentarios, hay gente como Mari Shapiro, que es la presidente de EI. ¿Y qué es EI? Pues es el líder mundial en servicios de aseguramiento, impuestos de transacciones, asesoramiento, la información a los servicios de calidad que brindan, ayuda, es decir, otra sociedad como la Task Force. ¿Quién más sabía? Pues Christian Lefer, que era embajador regional del COP26 para América Latina y el Caribe. Alan Gómez, vicepresidente de Sostenibilidad de Citabanex y miembro del TCFD, Kevin Coman, Cowan. Es decir, gente importante donde se valoró, se analizaron todas las recomendaciones, medidas. Las empresas de América Latina, que es donde estoy leyendo que hay más personal, personal, tienen una gran oportunidad de convertirse en líderes mundiales en la divulgación y el tratamiento de las amenazas financieras del cambio climático y en ayudar a construir una economía global más resistente. Es decir, que partiendo de las reuniones, de la reunión, de las recomendaciones, América Latina es un vértice, es un cañón donde pueden tratar esas divulgaciones. El Task Force, que está presidido por Michael Blomberg, como hemos dicho, ofrece recomendaciones para que las campañas se divulguen los riesgos y oportunidades relacionadas con el clima y las implicaciones financieras del cambio climático en su negocio a través del marco de divulgación. Estoy leyendo un poco la traducción y un poco el resumen de dicho evento. Pues bien, los países de América Latina son únicos y diversos. Están unificados por el hecho de que una mayor divulgación del riesgo climático ayuda a la comunidad financiera a asignar mejor el capital a las empresas e industrias de la región que estén mejor preparadas para abordar esos riesgos. ¿Cómo influye el capital? Que esto es muy bueno. ¿Cómo dentro del cambio climático se vuelve o se vuelca al sector financiero o se extrapola al sector financiero dándole esa importancia que realmente necesita? Al reconstruir las economías de los diferentes países, reporta acuerdo con las recomendaciones del TCFD, que es una de las herramientas clave en el núcleo de la construcción de un ase resiliente para la recuperación económica y limpia de un futuro cero neto. A partir de junio del 2020, más de 1.300 organizaciones de todo el mundo son partidarios oficiales del TCFD, más de 1.300 empresas. Es decir, para que hagáis una idea del nivel de importancia que tiene dicha asociación. Pues bien, Task Force emite su reporte con un conjunto de recomendaciones voluntarias que busca responder al objetivo de reducir esos dos grados. Es decir, ¿veis cómo se dispara y cómo vamos controlando? ¿Cómo tenemos que intentar llegar a ese objetivo? Ese objetivo es incompatible con los requerimientos actuales de revelación del mercado capital, que es lo que hemos hablado. Es decir, ¿cómo en un sistema económico lo que repercute las consecuencias y las sanciones de medio ambiente que pueden caer sobre un país, sobre una organización? Es muy importante un detalle la justificación de dicho reporte, de dicho informe. Los riesgos relacionados con el cambio climático como uno de los riesgos más importantes y quizás más incomprendidos que hoy enfrentan las organizaciones. No somos conscientes de las consecuencias que puede acarrear cada actitud o cada acción de cada persona. Ya no es un país o es una organización, sino es cada acción que hagamos nosotros, como tirar papeles, quemar bosques, uso o desgaste de sprays que pueden desgastar. Una persona en el mundo puede hacer poco daño, pero cuando sumamos muchísimas personas, el daño es irreparable. Con el tema del COVID y el confinamiento, hemos podido observar cómo Venecia, el agua, estaba totalmente cristalina, cómo se ha paralizado y se ha controlado la temperatura con el deshielo de los polos, cómo animales se han acercado a la costa, ballenas, otros animales, orcas, cómo ha habido una modificación en el ecosistema, tanto marino, flora, fauna, en tan poco periodo, corto periodo de tiempo. Es decir, que imaginaros marcarnos un objetivo y que cada uno fuera responsable y consciente de que tiene que durar para las futuras generaciones y mantener la vida de la Tierra. Pues no somos conscientes. Por eso es uno de los riesgos más importantes y quizás más incomprendidos. No se ve. Los riesgos del cambio climático, hemos dicho que no era un tema novedoso, ni nuevo. Si es un cambio en el contexto en el que la severidad se vea afectada, es decir, que los riesgos detectados se van a ver afectados. La idea es gestionar esos riesgos bajo la perspectiva de futuros escenarios, teniendo en consideración cómo puede afectar o cómo el nivel de severidad se va a ver modificado por esos riesgos. En los que hay un incremento global o un incremento en la temperatura. Por otro lado, como es evidente tener que revelar esta información. Es decir, es muy complicado decir lo mal o no correcto que hacen las empresas. Es complicado. Por eso al principio comentábamos y hablábamos de la información que se da y las repercusiones de dicha información. Vemos aquí cómo la temperatura hasta 2100, cómo se iba incrementando o cómo el riesgo y posibilidad es tremendo. Pues bien, desde el siglo XX la temperatura media de la superficie terrestre ha aumentado 0,6 grados aproximadamente y unas dos terceras partes de este calentamiento. Los climatólogos prevén que el calentamiento proseguirá a lo largo del siglo y más adelante junto a cambios como la pluviosidad o la variabilidad climática. Sus previsiones se basan en modelos del clima mundial cada vez más complejos, aplicados a escenarios futuros. Verosímiles de emisiones mundiales de gases de efecto invernadero que toman en cuenta diversas trayectorias posibles en los cambios demográficos, económicos, tecnológicos, así como nuevas formas de gobernanza. La escala mundial del cambio climático difiere esencialmente en muchos otros problemas ambientales bien conocidos y relacionados con peligros toxicológicos o microbiológicos, como hemos hablado, ¿no? Es decir, el tema del COVID que no es del cambio climático. El cambio climático significa que hoy día estamos alterando los sistemas biofísicos y ecológicos de la Tierra a escala planetaria, como su evidencia por el agotamiento del ozono estratosférico, la reducción acelerada de la biodiversidad, las presiones sobre los sistemas terrestres y marinos, productores de alimento, el agotamiento de las reservas de agua dulce, la diseminación mundial de contaminantes orgánicos persistentes. Es decir, que os dais cuenta cómo se modifica o cambia todas las acciones o cómo todo el planeta es modificado. Las sociedades humanas tienen una larga experiencia de vicisitudes climáticas de origen natural. Es decir, que fijaros cómo todo cambia. En conclusión de esta diapositiva, es una situación sin precedentes. La población mundial es testigo hoy de alteraciones antropogénicas de las capas interiores y medias de la atmósfera, que hasta ahora se desconocía, y del agotamiento en todo el mundo de otros sistemas naturales, como la fertilidad del suelo, los acúferos, las pesquerías marítimas, la biodiversidad en general. Inicialmente se reconoció que estos cambios afectarían a la actividad económica, las infraestructuras y los ecosistemas gestionados. Ahora, además, se admite que el cambio climático global extraña riesgos para la salud de la población. Eso ya sí son palabras también mayores. Es decir, cómo nos afecta a la salud. Estamos viendo riesgos en los que no voy a entrar en detalle de la evaluación, de análisis, porque me gustaría que analizaran y vieran la página de Task Force para que puedan ver y analizar dónde se puede descargar el informe. En español, en inglés, pueden ver diferentes niveles de gestión. Entonces, prefiero que, como está ahí, es un poco explicar lo que está ahí. Lo podemos ver en otra, o me pueden preguntar, o me pueden... Pero me gusta más que este webinar sea un cambio de conducta, o que seamos cada uno de vosotros, que entiendo, profesionales y que tienen interesados, o si están aquí escuchándome, la capacidad de trasladar y de poder aportar medidas para intentar controlar, desde un punto de vista de familia, de organizaciones, de control, de que eso llega a países, si fueran poniendo cada uno en nuestra gotita, para controlar esos dos grados, para poder controlar todas esas medidas, para que no haya esa modificación en el mundo, en nuestra casa. Concentraciones, fijaros cómo cambian las concentraciones de CO2 desde el año 1000, a cómo brutalmente desde el 2000 hay esas concentraciones, bien por desarrollos hindúes, un poco todo en el que prima más la riqueza o el... Por eso decíamos que la extrapolación a un nivel económico de cuidado del cambio climático es lo más razonable que podemos hacer, porque es donde más nos duele, cuando nos dicen, no vaya usted corriendo por ahí, vale, pero vamos corriendo. Ahora, si nos pillan y nos ponen una multa y tenemos que pagar, ya lo hemos pensado dos veces. Pues esto es un poco la vinculación de esa unión entre el capital y el cambio climático. Bueno, pues aquí igual, cómo los gases de efecto invernadero afectados a la actividad humana, dióxido de carbono, metano, cómo van los años, fijaros el tiempo de permanencia en la atmósfera del dióxido de carbono, entre 5 y 200 años, el metano 12 años, dióxido de nitroso 114 años, fijaros la duración y es impresionante, es decir, lo que puede durar los gases dentro de nuestra atmósfera y el daño que puede repercutir. No es que lo utilicemos ahora y se mantiene en el tiempo. Pues el clima de la Tierra está determinado por complejas interacciones entre el Sol, los océanos, la atmósfera, la criosfera, las tierras emergidas, la biosfera. El Sol es la principal fuerza determinante del tiempo y el clima. La terrestre mayor cuanto más cerca del Ecuador genera grandes corrientes de convención, tanto en la atmósfera como en los océanos. Y es tanto una de las principales causas de los vientos. Me preguntaba un compañero el tema de huracanes, ¿no? Causas de los vientos, las corrientes oceánicas. La atmósfera que envuelve al planeta se compone de 5 capas concéntricas, ¿no? Vamos a hablar de ellas, ¿no? La troposfera que está, se extiende de nivel, la estratosfera que llega hasta unos 50 kilómetros. Bien, el ozono que contiene y absorbe la mayor parte de la radiación ultravioleta de alta energía del Sol, la última capa. Por capas más, la mesosfera, la termosfera, la exosfera, esas culturas generales que no proceden en esta webinar. Pero lo más importante es el proceso que eleva la temperatura terrestre 33 grados hasta la actual temperatura media de la superficie, que son 15 grados. Este calentamiento suplementario se denomina efecto invernadero. Como hemos visto, ¿no? Aquí lo teníamos. Este tiempo de permanencia se ha definido como un tiempo de ajuste que tiene en cuenta el efecto intelecto del gas en su propio tiempo de permanencia. Pues es... Cuando te metes en el mundo del cambio climático y análisis de sus riesgos y las consecuencias, es un tema que preocupa, preocupa seriamente. Por eso, el analizarlos, el valorarlos, el... Bien, aquí vemos cómo las proyecciones siguen subiendo, cómo deficiencias políticas. Viajo en el cambio climático, hemos dicho que afecta a la salud humana, ¿verdad? Pues fijaros las exposiciones humanas. Esto es una diapositiva que he metido aquí para que seamos conscientes de cómo se puede o podemos enfermar debido a estos cambios. La exposición humana, cambios del tiempo en las regiones, las olas de calor, los fenómenos meteorológicos extremos, las temperaturas, las precipitaciones, cómo hay vías de contaminación, la dinámica en la transmisión, los cambios en los agroecosistemas y la hidrología, las alteraciones socioeconómicas y demográficas. ¿Cómo afecta? Pues enfermedades... A ver si podemos quitar esto... No, aquí no. Ahora sí, aquí sí. Enfermedades y desfunciones relacionadas con la temperatura. Vemos muchos casos de verano por olas de calor o por olas de frío. Efectos sobre la salud relacionados con fenómenos meteorológicos extremos. Efectos sobre la salud relacionados con la contaminación atmosférica. Enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos. Transmitidas por vectores y roedores. Falta de alimentos y de agua. Y así, todo eso hace y crea patologías emergentes que ya estaban casi extinguidas y vuelven a reemerger. Esas enfermedades son parecidas enfermedades nuevas. Es decir, el cambio climático y el impacto del cambio climático en la gestión de los riesgos no es solo la evaluación como mencionado. Esa evaluación ya tenemos los riesgos detectados. Es la severidad. Eso es, dicen que en una webinar o en un seminario todos los alumnos se quedan con un 10%. En ese 10%, y no alargándome mucho porque hay otro evento importante después de mí, quiero que recuerden una cosa. Los riesgos los podemos tener detectados. Una vez detectados esos riesgos hay que poner e implantar una serie de acciones para corregirlos y luego mejorarlos, verificarlos y mejorarlos. Pero en el cambio climático la más consecuencia o la consecuencia es el grado de severidad que puede repercutir dentro de las organizaciones. Por eso es atajarlos cuanto antes de la mejor forma posible sin que repercutan en consecuencias o que haya medidas que sean irreparables. No me quiero alargar. La idea de que se lleve al campo financiero es muy buena. Muy buena. Y de ahí es que esa información que luego demos pueda repercutir los inversionistas. Dicho esto, aquí finaliza mi exposición y espero que haya sido de vuestro interés. Muchísimas gracias y vamos a ver si hay alguna pregunta que quieran contestarme o que quieran preguntar. Preguntas A ver, les pregunto porque en otros webinar están disponibles y así o no. ¿Qué hacer para que las industrias hagan conciencia de la contaminación que genera? A veces solo les interesa parte económica. Efectivamente. Es lo que hemos trasladado el mensaje que mencionábamos. A las empresas todavía no hay esa concienciación de que haya un cambio con ese concepto de cambio climático. Por eso es el que esté vinculado al medio ambiente con fuertes sanciones. Las empresas cada día se implican más. Y la marca, la responsabilidad social dentro internacional y nacional de que esa empresa tiene cuidado con el medio ambiente. Es una tarjeta de presentación y cada vez las empresas internacionales intentan trabajar mucho más. Dice, en el sector de la salud ¿cómo se puede establecer medidas de concienciación de cambio climático? Dentro del sector de la salud es complicado. Es complicado y porque se tiene que trabajar a nivel de promoción de la salud, de prevención de la salud. no ya cuando las enfermedades están desarrolladas. A nivel de promoción con campañas, con campañas divulgativas. Lo que hemos dicho, acordáis del evento que comentábamos del 26 de junio que se hizo en Chile en el que se potenciaba Latinoamérica como un país importante de poder transmitir a todos los de lengua hispana, latino, la posibilidad de ese cambio. Pues ahí es desde un punto de vista de salud pública donde se puede trabajar. ¿Cómo afecta en un análisis de riesgos industrial los eventos naturales? Pues con la ISO 14001 es muy importante trabajar. Ahí es la ISO de medio ambiente donde hay que implantar que no es obligatoria pero sí que es muy recomendable y cada vez como decimos más de cara externa e interna de externa me refiero fuera de la organización y dentro de la organización. Pues el implantar todas esas medidas. ¿Cómo bajar la corrupción para que realmente se apliquen las acciones a entidades que no cumplen con cuidar el medio ambiente? ¿Cómo bajar la corrupción? Pues elevando las acciones aumentando las auditorías por parte de los organismos públicos de inspección son fuera es la única forma controlando porque ahí como hemos dicho la presentación del webinar se intenta esconder se intenta no decir o trasladar toda la verdad por lo que pero luego hay que trabajar ¿no? Luego al final los países tienen que arrimar el hombro y tienen que cumplir con ese objetivo pues me anhelo mucho Perú México Costa Rica un abrazo muy fuerte cuidaros mucho creo que tenéis la pandemia prácticamente como controlada espero que las segundas olas estén más controladas y que os quedéis con el mensaje que os he intentado trasladar y vosotros seáis capaces de trasladarlo amigos familiares responsables de medio ambiente directivos inversores y así llegar a un cambio de política muchísimas gracias y hasta la próxima que os he intentado no 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 Gracias.